¿Sabes tocar la guitarra? Sí. ¿Quieres aprender conmigo? Sí. Sigan tirando pedradas, yo me les sigo quitando Aunque escondieron la mano, yo sé quién y con cuál lado la tiraron Hablan donde no los oigan, y eso neta no me importa Lo bueno es que saben que no me deben dejar escuchar lo de su trompa Como flecha por la calle, el barrio se me mueve el jale Para allá y para acá como si fuera dulce siempre se vende esa marea Por el sur, el este, oeste y norte todo se tira bien de volada Verde y blanca ya he tratado y todas buenas, aquí nadie trata mamada Para arriba y para abajo me la llevo siempre sin ningún pendiente Nunca me han llegado quejas porque yo sé cómo tratar a mi gente Y aquí andamos Y no nos vamos compa Juanillo Y pura quinta alianza viejones Desde el 7-0-7 Donde pulta el mapa perrillos L-L-Mapoy Sigan con sus pendejadas Yo no sigo pendejeando Pinche gente lacra, no más habla porque tiene hocico y sabe nada Pongan el que sea que pongan Pa' que ven que le han si roncan Aunque noble y tranquilito, no más por poquito les arma una bronca Tengo brechas y detalles Distinguidas a este ballet No ocupa diseñador y Rolexes muy simple pa' andar sin esmalte Caminando paso a paso es como avanza sin tener que hacer más nada Yo solo le temo a Dios porque es el único que juzgará mi alma Todo en esta vida es caro y mi cartera ya casi ni polvo tiene Ahí al rato nos miramos solamente si mi Diosito eso quiere Y de aquí pa'l Real, viejón Y hasta la mera cima, compa, Juanillo Para Quinta Alianza Arriba Jalisco, pariente Puro México, cabrones Puro México, cabrones Puro México, cabrones